¿Te gustaría que tu cuerpo, de manera automática, enfatice todo lo que dices para que puedas transmitir tu mensaje con toda potencia? En este vídeo te voy a enseñar una técnica infalible para que, sin tener que estudiar pilas y pilas de libros de lenguaje no verbal, tu cuerpo realce de manera automática todo lo que quieres decir. Nuestra actitud y todo aquello que pensamos se traduce de manera inconsciente, automática, a nuestro tono de voz, a nuestras posturas, a los gestos de nuestras manos, como este, como este otro, etc. Por eso no me cansaré de hablar del entorno amigable, del enfoque win-win, de la relajación, del marco de divertirse y de todas estas cuestiones que es importante que integréis en vuestra manera de pensar para que vuestro cuerpo la refleje de manera natural. Hay gente que dedica horas y horas a estudiar el tema del lenguaje no verbal, de manera que saben perfectamente cuando alguien hace algo por qué lo hace y ellos mismos son capaces, son como actores que son capaces de impostar o de recrear ese lenguaje no verbal para transmitir la sensación que quieren. Esto tiene varios problemas desde mi punto de vista. Uno, que dedicas horas y horas a estudiar eso. Y en segundo lugar, que normalmente cuando falsificamos o nos forzamos o actuamos para producir determinado gesto, es muy difícil que salga natural. Además de eso consume muchísima atención porque tienes que estar pendiente exactamente de cómo hacer el gesto, en qué momento hacerlo, qué gesto hacer después y demás. Y por tanto no vas a tener atención y energía suficiente en lo que verdaderamente importa, que es el discurso, lo que quieres transmitir. Así que si he dicho al principio que todos los gestos surgen de manera natural de lo que creemos y pensamos, entonces vamos a dejarle toda esta labor al inconsciente y vamos a centrarnos en lo que verdaderamente queremos comunicar para que nuestro cuerpo, de manera natural, haga todos estos gestos y resulten naturales. Puedes pensar que estoy haciendo demasiados gestos ahora en el vídeo del lenguaje no verbal y tienes toda la razón. Ahora, te prometo que ninguno de los gestos que he hecho ha sido deliberado. Simplemente lo que he querido es transmitir, como estoy haciendo ahora, de una manera muy exagerada todo lo que digo. Así que si todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nos afecta en nuestra manera de comunicarnos, vamos a aprovechar ese efecto para no tener que estudiar todos esos libros de lenguaje no verbal, para no tener que estar forzándonos a hacer gestos concretos y vamos a dejar que ese trabajo lo haga nuestro inconsciente. Entonces, si verdaderamente te emociona lo que dices, si sientes profundamente lo que quieres transmitir, esa es la mejor técnica para que tu cuerpo te siga. Así que si quieres transmitir la idea de que el brazo es como una barra de hierro, no digas... Bueno, tu brazo es como una barra de hierro. A medida que notas como tu respiración va fluyendo, vas notando como tu brazo se va poniendo cada vez más rígido. Bueno, lo estoy exagerando un poco con el tono de voz, pero sabéis de qué os estoy hablando. Si digo por el contrario, notas como tu brazo es rígido, como una barra de hierro absolutamente indoblable, rígida, inmóvil... Es imposible mover ese brazo. Ahora hablaremos de la voz. Pero ¿veis como mis palabras? Las palabras rígidas, rígido, inmóvil, como una barra de hierro transmiten perfectamente la idea que está en mi mente. No es que yo esté pensando a ver cómo se pronuncian las R's. Lo que estoy haciendo es pensar realmente en una barra de hierro, sentir esa inmovilidad, esa rigidez... Y de manera natural, espero, toda mi comunicación, verbal y no verbal, transmite esa idea. Lo único que tienes que hacer es pensar en la sensación que quieres transmitir, sentirla verdaderamente, y entonces comunicar desde ahí y tu cuerpo seguirá esas sensaciones. En el vídeo anterior hablamos de un lenguaje potente y sugestivo. Es decir, no hablamos de un lapicerito que a lo mejor no se rompe, sino de una viga de hormigón atravesada de barras de hierro. Ahora quiero que os centréis en vuestra manera de pronunciar. Y la manera de pronunciar correcta es aquella que surge de vuestra imaginación. Si os imagináis verdaderamente eso que queréis transmitir, entonces dejar que vuestra voz lo exprese con muchísimo énfasis. Así que no es crucial, sino que es crucial que pronuncies perfectamente y con gran énfasis todo lo que quieres decir. Y que tu manera de comunicarlo salga de haberte puesto en ese estado mental que hace que si quieres que alguien se relaje, estés tú mismo relajado y seas capaz de dar a tu voz y a tu cuerpo la capacidad de transmitir esa relajación para que la persona, a medida que te escucha, pueda relajarse completamente. Y pueda sentir cómo tu voz está transmitiendo esa relajación a través de todo lo que dices. Porque tu comunicación y tus gestos son capaces de hacer que te sientas bien a medida que escuchas unas palabras tranquilas, que te reconfortan, que hablan de algo que hay dentro de ti. Y que no tienes que tener miedo, a lo mejor, de tardar a veces en encontrar ese estado mental. Pero nota, como a medida que lo vas encontrando, como yo ahora, puedes sentir que sabes que todo lo que estás diciendo tiene sentido. Y que por el contrario, si yo ahora quiero hablaros de un estado de excitación máxima, pues no sé, me voy a imaginar una discoteca donde está lleno de gente saltando, donde está lleno de gente como con los pelos para arriba. A la vez hay como una música de house y un grupo de heavy metal y gente gritando por todos los lados y de repente es que, como veis, mi voz está completamente cambiada. A mi juicio, la técnica más importante y definitiva del lenguaje no verbal es esta que te he contado. En primer lugar, pensar lo que quieres decir, sentirlo verdaderamente, y a partir de ahí dejar que tu cuerpo y tu voz expriman el significado de eso que estás diciendo de una manera natural, de una manera automática. Así que incorpora esta nueva técnica en tu comunicación hipnótica y en tu comunicación persuasiva y verás cómo vas a ser muchísimo más irresistible. De hormigón... Imposible de doblar, porque normalmente las vigas de hormigón no se doblan. Así que intenta doblar tu codo... Eso es. Siendo imposible, eso es, que puedas doblar tu codo. Y puedes mover...